En el Evangelio de este día domingo, escuchamos que Jesús enseñó con una parábola que era necesario orar siempre sin desanimarse. En una ciudad había un juez que no temía a Dios ni le importaban los hombres. Y en la misma ciudad vivía una viuda que recurría a él diciéndole, «Te ruego que me hagas justicia contra mi adversario». Durante mucho tiempo el juez se negó, pero después dijo, «Yo no temo a Dios ni me importan los hombres, pero como esta viuda me molesta, le haré justicia para que no venga continuamente a fastidiarme». Y el Señor dijo, «Oigan lo que dijo este juez injusto, y Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos que claman a él día y noche, aunque los haga esperar?». Les aseguro que en un abrir y cerrar de ojos les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra?». La parábola que hemos escuchado es breve y se entiende bien. Ocupan la escena dos personajes que viven en la misma ciudad, un juez al que le faltan dos actitudes consideradas básicas en Israel para ser humano. No teme a Dios y no le importan las personas. Es un hombre sordo a la voz de Dios e indiferente al sufrimiento de los oprimidos. La viuda es una mujer sola, privada de un esposo que la proteja y sin apoyo social alguno. En la tradición bíblica estas viudas son, junto a los niños huérfanos y los extranjeros, el símbolo de la gente más indefensa, los más pobres de los pobres. La mujer no puede hacer otra cosa sino presionar, moverse una y otra vez para reclamar sus derechos, sin resignarse a los abusos de su adversario. Toda su vida convierte en un grito, «Te ruego que me hagas justicia». Durante un tiempo el juez no reacciona, no se deja conmover, no quiere atender aquel grito incesante. Después reflexiona y decide actuar, no por compasión ni por justicia, sencillamente para evitarse molestias y para que las cosas no vayan a peor. Si un juez tan mezquino y egoísta termina haciendo justicia a esta viuda, Dios, que es un padre compasivo, atento a los indefensos, ¿no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche? La parábola encierra, antes que nada, un mensaje de confianza. Los pobres no están abandonados a su suerte. Dios no es sordo a sus gritos. Está permitida la esperanza. Su intervención final es segura, pero ¿no tarda demasiado? De ahí la pregunta inquietante del Evangelio. Hay que confiar, hay que invocar a Dios de manera incesante y sin desanimarse. Hay que gritarle que haga justicia a los que nadie defiende. Pero, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? ¿Es nuestra oración un grito a Dios pidiendo justicia para los pobres del mundo, o la hemos sustituido por otra, llena de nuestro propio yo? ¿Resuena en nuestra liturgia el clamor de los que sufren, o nuestro deseo de un bienestar siempre mejor y más seguro? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la múltipu de tus piedades, honra mis remeliones. Y recemos juntos esta oración. Te pido, Señor, que aumentes mi fe para poder siempre orar con insistencia, pidiendo especialmente por aquellos más necesitados y que más sufren. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los acompañe siempre. Amén. 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 Amén.